Hayley 360, Nelfi, Karo Style, Andreina, YG Yuki, Tio Sam, DJ You, Pepo Ra! Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que me quieren tirar Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que me quieren tirar A los envidiosos que se aguanten, que se aguanten, a los envidiosos que se aguanten, que se aguanten Pepo regresa a todo estilo más bacano, que guía que había muerto, mírame aquí parado Tú crees que puedes compararte conmigo, tú saliste ya en esto, tú eres hijo mío Soy la vieja era loco, evítate un problema, yo vengo matando desde los tiempos de playa No me hablo de otra cosa porque yo soy sol de calle, si usted no sabe de esto es mejor que usted se calle Y es que tengo los detalles, sigo con el ritmo que le gusta a la nena Cuando prendo el feel y la envidiosos se envenena, sigo con el ritmo que le gusta a la nena Cuando prendo el feel y la envidiosos se envenena, se enganojan cuando escuchan mi tema Hay muchas personas que a mí me tienen de más, si tú tienes valor, aguanta la primera Yo soy una muralla que no brinca cualquiera, todo lo que yo soy, yo soy sol de guerra Llegué para quedarme y no te sorprendas, todo lo que yo soy, yo soy sol de guerra Llegué para quedarme y no se sorprendas Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que me quieren tirar Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que me quieren tirar A los envidiosos que se aguanten, que se aguanten A los envidiosos que se aguanten, que se aguanten Pepo el rapero mundial, así que corran, corran, corran Corran, corran, corran Corre que corre que ya llegó, Pepo el rapero que se pegó Nos vamos a pegar hoy aquí, en Europa y en Paria A los raperos malos le cantamos así Envidia, envidia, envidia Envidia, envidia, envidia DJ York Produciendo Lo que va a romper la calle Rakatapum Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que me quieren tirar Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que me quieren tirar A los envidiosos que se aguanten, que se aguanten A los envidiosos que se aguanten, que se aguanten Aguanten la presión Que pa' la calle Va a controlar Pepo Fresh Número uno En el ritmo Rakatapum It's my time Pa' la calle A controlarlo todo Pepo Fresh Que se te grabe en tu mente Que soy yo El que controla la calle Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que me quieren tirar Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que me quieren tirar A los envidiosos que se aguanten, que se aguanten A los envidiosos que se aguanten, que se aguanten Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que me quieren tirar Pepo el rapero mira acaba de llegar, pa' los envidiosos que se quieran tirar Se jodieron todo ¡No! HA HA!